Hey hola, como están, acá con otro. Vídeo para el canal, esta vez comprando Bloxburgo, tengo pensado empezar una serie con este juego, el juego cuesta 25 robux, no se olviden que hay un sorteo, el vídeo está en mi canal, bueno vamos a comprar el juego, creo que será un buen juego. Ya está comprado, vamos a iniciar el juego, y veamos de que trata. Esperemos a que cargue el juego. Bueno, ya inició el juego, vamos a continuar, pero primero, pongamos el juego en español, para hacer más fácil todos. Vamos a seleccionar una casa, estas casas están demasiado caras, escójala la que es gratis. Una camarita, rápida, mientras le ponemos un nombre. Ya le puse nombre a la casa, no me deja seleccionar donde quiero ponerla, vamos a ponerla donde nos deje. Ganamos un dinero comenzando, que bueno, vamos a continuar y veamos muestre casita humilde. Está muy bonita la casa, vamos a entrar y nos despedimos adentro, vamos rápido. Cerremos la puerta, wow, la casa está muy bonita por dentro. Bueno ya es hora de la despedida, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así pueden ver los futuros vídeos de esta serie que estoy haciendo. Bueno ya saben que hay un sorteo, si desean participar pueden ver el vídeo en mi canal. Bueno este fue Candy Flash y nos vemos hasta la próxima, adiós.